¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, lo imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes y me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio, escucho el río No te asustes y me río como un loco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir Alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quiere de mí, te llevo un poco. Y no te asustes y me río como un loco. Es necesario que el mañana sea así.